Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Contactos leonelvaso arroba orionpublicidad.com.ar Sí, el Manito Estraviesa va a estar de fiesta, la verdad que estamos muy contentos, estamos muy muy cerca, no quiero dar fecha de inauguración porque la verdad que tenemos todo comprado de lo que está faltando, que prácticamente en líneas generales si lo tiráramos a un porcentaje de la obra falta el 5%, pero bueno, como no depende de los tiempos nuestros, bueno, no queremos por ahí tirar una fecha, sabemos que va a estar antes de fin de año. Falta que siguen los sanitarios, por ejemplo, a medida para los chicos a escala. Claro, tenemos un baño de discapacitados, los otros sanitarios, las bachitas, la mesada, bueno, falta eso, pero bueno, como ustedes podrán apreciar, está todo pintado, todo terminado y bueno, la galería también está pintada y terminada, falta muy poco, pero bueno, son cuestiones de tiempo y bueno, no queremos por ahí quemarnos con ninguna fecha, pero... ¿El amoblamiento? El amoblamiento está encargado, así que también, por eso, son cosas que están ahí que no dependen de nosotros, está todo encargado, pagado, pero bueno, necesitamos esperar. Se duplica el doble de metros cuadrados y la capacidad misma, ¿no?, para el manito travieso. Sí, prácticamente estamos hablando de dos salas, de cada una tiene unos 50, no llega, pero está muy cerca de los 50 metros cuadrados, más el bloque sanitario, unos 20 y pico metros más, y estamos hablando de 120, 125 metros. ¿Se busca una mayor cantidad de inscriptos en este caso? La idea, en principio, es obviamente tratar de descomprimir lo que hoy tenemos en la sección más antigua, por decirlo de alguna manera, tratar de descomprimir esa salita, obviamente se va a aumentar el cupo, y bueno, nos va a quedar una sala que por ahora tenemos intenciones de hacer otra cosa, como podría ser un maternal, pero lo estamos estudiando, de todas maneras, que es una sala que por ahí, por ahora, puede ser utilizada a lo mejor como un Zoom en esos días que es necesario. Falta parquizar un poco afuera y la vereda perimetral que da hacia Juan Francisco Seguí, que se está ya empezando a construir. Sí, nosotros tenemos, bueno, si se puede apreciar aquel que haya pasado por toda la calle Seguí, vamos a hacer la vereda en lo que es toda la longitud de la guardería, y bueno, creo que estas semanas no tuvimos la oportunidad de tener turno para el hormigón, pero la semana que viene la vamos a estar haciendo, así que bueno, prácticamente en el tema de la guardería, bueno, hay que ampliar el patio, lógicamente, un poco de parquizado, que bueno, va a ser siempre como lo último, porque por ahí todavía hay maquinarias que pueden cruzar, o cosas que se pueden hacer, entonces eso va a quedar para el final, pero sí, prácticamente estamos muy cerca, estamos prácticamente en un 95% de la culminación de la obra.